El Hotel Chancacentro se encuentra en el centro de Palenque, a 20 minutos en coche del yacimiento arqueológico de Palenque. El establecimiento ofrece jardín, vistas al parque central y conexión wifi gratuita en el restaurante. Las habitaciones presentan una decoración sencilla y disponen de aire acondicionado, ventilador, televisión portable y terraza con vistas al jardín. También incluyen baño con ducha. El restaurante del hotel prepara platos de cocina internacional para desayunar, almorzar y cenar. Además, en las inmediaciones del establecimiento se pueden encontrar varios bares y restaurantes locales. El personal del Hotel Chancacentro puede organizar distintos tipos de actividades, como visitas a la Cascada Misua y excursiones por los yacimientos arqueológicos de Palenque, Yaxchilan y Bonampak. El hotel está a 4 kilómetros del Parque Nacional de Palenque y a 10 minutos en coche del aeropuerto local de Palenque. El aeropuerto internacional de Villahermosa se halla a 90 minutos en coche, mientras que la estación de autobuses de Hado queda a 15 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!